Hey, ¿pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me excito En el video de hoy es auspiciado por SoyStory ¡Dame uno! ¡Quieto! ¿Cocodrilo? Y muy buenas brothers, todos nice Espero que estén pasando un excelente día En el video de hoy vamos a reaccionar A la canción de Lux Bunch Pero antes, pedir descar tu hermoso like Suscribirte al canal es completamente gratis Y nada más que decir, ¡comencemos! ¿A poco no se les pasó que esta caricatura que muestro ahora Es una parodia de Box Bunny El Xbox Bunny El Xbox Bunny vestido de mujer El es elme Y ese 4 es una imagen de una mujer desnue... ¿Qué hace una imagen de una mujer desnuda? En un cuarto de un niño O sea, ¿eh? Cierto, Bad Bunny, sí ¡Mierda! ¡Quieta! 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 ¡Qué susto, chingada! A ver, a ver, quédate quieto Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Parece como que Hellboy Y la divasa Usieron algo Y crearon esto Antes tú no querías Antes tú no querías No querías Estabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ustedes le ponen una música De The White Is Dead Pero le queda Mmmmm Chido Después de tremendo pedote Si analizamos friend por friend Miramos su cara Podemos observar su desfigurada cara Y podamos hacer unos stickers Para Whatsapp Pero, 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 pero ¿Qué cara? ¿Pero qué carajo se viste como Josh En el primer capítulo De Drake y Josh? No, 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 no Y que tiene tremendo Somaco peludo Yo perreo sola Que ningún baboso se le pegue Que ningún baboso se le pegue Sí Le dice un tipo de vehículo Que tiene un sombrero Al pedo Unas gafas al carajo Y una bebé Al pedo Otra vez Ok, pero ¿Qué carajo de clase De Pokémon De plantas Son estos? Hasta parece Que son tiktokers Porque saben Mover el monte Al parecer Alguien mostró Su identidad Son unas Plantas Persona Creo que eso Existe, sí Antes que se pusiera De moda No creen Amor de esta morfoda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Ella perrea sola En otras noticias Bad Bunny Enseña un cartel Donde dice Las mujeres manda Mientras él Perea una Tal vez Bad Bunny Es la mujer No sé Yo no logro definir Cómo pudieron hacer Que el tamaño De esos melones Se vuelva así Oye Bad Bunny ¿Qué te gusta más? ¿Limones o melones? Sandía Monios Esto no lo vi Venir Carajo ¿Qué hago? Ajá El matriarcado Ataca de nuevo Mujeres con cadenas Ahí sentados Como todas Unas diosas Si ponemos Este pequeño Lodo Ahí Cambia un pequeño El contexto Guiño Guiño Bueno Este les robó La idea Y el Barbie No sé qué pedo Primero fue Sojo El fondo Luego amarillo Luego rosado Y ahora blanco No sé Les robó El álbum De colores A ver Esperen Me olvidé Del fondo verde Hasta que por fin Bad Bunny De un mensaje positivo Agárame un poquito De polen gel Lávate bien las manos Buena Bad Bunny Buena al fin Hashtag Quédate en casa Perdón Antes tú no querías Pero bueno Yo dije Ahora yo no quiero Pero pero No Yo me pregunto ¿Qué fue el Pepechus? Cuando dice Ahora ya no quiero Colocan una escena Ahora yo no quiero Que sota Y abre las piernas De esta manera No pues No pues hermanos Seamos un poquito Profesionales ¿No? No le pagaron Ese editor Me cago Bueno amigos Espero que les haya gustado El video No olvides De inventar Ese botón De me gustas De mi amigo Suscríbete al canal Es completamente Gratis No te olvides Comentar la mejor parte Del video Que te gustó Y bueno amigos Mi nombre es Lincoln Y nos vemos Hasta un próximo Pero próximo Vídeo Chau 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 ¡Suscríbete!